Bueno, vamos a tocar en un castillo que está increíble. Estamos en la Suiza Italiana. Acá se sentaba. El rey y la reina del castigo. Está muy tolano. 600 piezas. ¡Dura! Esta es la ventana. ¡Bello, bello! Todo viejo, viejo, mi amigo, el de la armadura. Saluti, per tutti. Eso no se podía hacer. Lo tengo, lo fingero. Castelo del treno, la Madonna, la roba de la época, la poncia de Marseille de Sosa, un pasarello, un baúle, un treno, un carro gordo, que busca gordo, que no me afecta. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Muy bien. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a tocar. No sé si esto fuera poco, las montañas con miel, a ver si se llega a ver algo. No sé si se llega a ver algo, pero impresionante. Se va a ver el puente. Vamos a tocar. 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 un castillo otro piano eh oh piccolino si lo portate al cappuccino lo volete ancora? aspetta è della tankster zucchero? si ¿Posemos hacer un cuchillo y volvete? ¿Cuál es el propósito?